¿Qué tal gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die Asia Mod Bueno, ya suenan los grillos, es de noche Vamos a avanzar un poquito en nuestra base Tenemos que mejorar todo esto Pero sobre todo hay una cosa que quiero hacer Que es que, gracias a vosotros, creo que vamos a conseguir Todo lo que nos falta, que es mejorar el oven Resulta que para mejorar esto Que yo no tenía ni idea, me lo habéis dicho vosotros Hay que utilizar el martillo Y hay que coger los materiales que nos pide Que ahora mismo es clay Y con estos materiales podemos intentar sacar el Tamahagame En un futuro muy lejano Cuando consigamos todo lo que necesitamos Porque hay que conseguir el charcoal que tenemos aquí arriba Que hay poquito pero que se puede hacer Hay que conseguir también virutas de hierro Bueno, un montón de cosas que ni siquiera sabía que existían Pero que, pues eso, que gracias a vosotros Ya sé que existen Y ya sé que las puedo, que puedo mejorar el oven Ahora que tenemos la arcilla Le vamos dando cañita, ¿veis? Y va metiendo el material y se va construyendo Pues estos son, creo que son unos 4 o 5 materiales Que tenemos que utilizar para poder mejorarlo Ahora nos dieron cuál es el siguiente Y mira que guapo, chaval Lo he puesto al revés Mierda Bueno, es gratis hacerlo, pero que putada Mierda Bueno, lo he puesto al revés ¿Cuál es el siguiente? Vale, eso Que es iron sand Que es arena de hierro, evidentemente Vale, pero Creo que esto me has comentado Que solo se puede conseguir en los vendedores Igual que la madera que preguntaron el otro día También se consigue en el vendedor O sea que habría que hacer recorrido de vendedores Lo cual es una putada Porque sin vehículos es una putada Pero bueno, hay que hacerlo Y... Claro, aquí imposible Y va a mirar a ver si se puede hacer aquí Pero si solo se puede conseguir en los vendedores Pues imposible, claro Bueno, no pasa nada No pasa nada Voy a recolocar los inventarios en lo que tal De hecho, vamos a empezar con este Pues siempre me lo dejo Vamos a empezar con este Las datas fuera Aquí vamos a dejar también todo esto Vamos a meter aquí lo que nos queda de clay Etcétera Oye, genial Muchas gracias, tío Por lo de los comentarios De verdad que se agradecen a tope Sobre todo, pues eso Porque es que te ayudan a avanzar en la historia Yo estaba súper pillado Y era imposible avanzar Si no me lo decís Porque lo he buscado Y no lo he encontrado por ningún lado O sea que, genial, tíos Muchísimas, muchísimas gracias Acabais de salvar la partida Prácticamente Bueno, y así podemos conseguir la katanita, tío O sea que mañana por la mañana Quiero decir, dentro del juego Vamos a tener que Pues eso, que darnos un pequeño paseo Aquí hay un arco Pero yo creo que este arco ¿Qué nivel es? Nivel 3 Ah, no, no, es igual Vale, pues este se viene aquí Ahí está Vale, que todo esto es para vender Y ahora miramos a ver si la cuchilla Vale, no es la misma, tío Menos mal, eh Vale, quitamos esta cuchilla Y guardamos hasta aquí Tenemos algo de acero No he probado a hacer nada con el acero De quemar Tiene gente, eh Ah, no soy yo que me estoy muriendo de hambre Ja, vale Pensé que venían a matarme y no Vale, llévate esto ¿Qué comiendo? Vamos a mirar lo del acero Vamos a dejar la carne podrida en el otro lado Que es donde realmente debe estar Y por cierto, ¿cómo vas? Casi ha terminado todo, eh Nos queda aquí No, no, ha terminado todo Vale, pues... ¡Eh! Aquí hay uno Ven para acá Coño Míralo, míralo Están súper cerca, chaval Brazo afuera Cabeza afuera No se ha muerto, eh Hay un montón, eh Hay un montón Míralo, otro más No sé si la otra sigue viva No se ha levantado Se habrá muerto Se ha muerto, sí Vale A ver, este es fuerte Hay que tener cuidado con él Ven para acá Va, aquí murió ¿Quién hay alguien más? No, no Sí Sí, hay un arrastrado para aquí ¿Dónde está? Míralo ¡Este! No le doy Ahora Vale No le da mal Bueno Vamos a pillar algodón Sí No Ah, es que hay una sombra, tío Que se mueve Que no sé qué coño es ¿Lo estáis viendo? Se está como renderizando la planta Entre que sí y que no Curioso, tío Qué curioso Bueno, vamos a pillar todo lo que podamos A ver si no me llevo muchas semillas por delante Y pillamos todo el algodoncito Bueno, hay algunos que se resisten Porque, bueno, están creciendo Ya acabarán de crecer Y hemos pillado unos 46 Está bien, ¿eh? Está muy bien Trozos de tela 46, uno por cada uno de ellos De puta madre La verdad es que así No nos van a sobrar, evidentemente Ya tendremos más semillas De hecho, quizá En vez de hacerme 46 Puedo hacerme bastantes semillas Me haré unas 12 o algo así Para que me sobren Y... O 10 Me hago 10 Por si acaso Porque no me faltan tantos Aunque luego las podría aprovechar Sin ningún problema Nos vamos a hacer 10 Ah, solo puedo hacerme 8 Hostia, qué caro es esto, ¿eh? No, pues no me renta No me renta ni de coña Me voy a hacer primero las telas Que las telas Las necesito realmente Porque ya no tengo ya Ya no tengo... Ya no tengo telas Tengo 15 Con 15 no hago nada Y los repair kits ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? Me estoy quemando con la fragua Ah, nunca me había quemado Con la fragua, curioso Bueno Esto queda por mejorar Me has dicho que era el Iron Sand Este lo que le falta, ¿verdad? Sí Vale Bueno, da igual No tengo abierta la consola Ni nada ya Perfecto Pues, gente Hay que comer y beber Que me voy a acabar muriendo Si no como más Voy a mirar lo del acero Que ya me iba otra vez A colocar cosas Si no, no Yo quiero mirar lo del acero Bueno, en el Loven No se puede hacer nada Se supone que poco a poco Cuando yo le ponga Todos los materiales Ya va a empezar a funcionar Y luego con el pico Tengo que sacar el Tamahagame de ahí Quiero haber entendido A lo mejor no Pero creo que sí Vale Y aquí no hay nada más Para utilizar Vale Perfecto Bueno, de momento Los adoquines Nos los fabricamos Fuera No se está haciendo nada Aquí los 32 farm plots Que esto lo podemos colocar ahora Y quizá Ahora que estamos aquí Vamos a pillar también la madera Y nos vamos a poner Un poquito de luz Donde el Donde el huerto, gente Porque no se ve nada La verdad es que no se ve una mierda Por aquí Entonces me voy a poner dos Lo que son dos columnas Sí Aquí Exactamente Dos, tres y cuatro Y aquí otra Es que no se ve nada, tíos No se ve nada Y para poder construir bien Necesitamos ver un poco Entonces Échate ahí una Perfecto Y otra aquí Ahí está Y algo se ve Algo más se ve Que antes no se veía una mierda Y ya podemos plantar un poquito más Y ya podríamos ir a por las semillas De cositas Más interesantes Como por ejemplo Las plantitas que necesitamos Para hacer las recetas De Pues tanto de las curaciones Como de la comida Porque este juego O este mod En este caso Va de recetas Va de hacer recetas como locos Y sacar un montón de Un montón de platos Comida buena Curaciones De todo De todo Vale, oye una cosa Aquí se está juntando todo con Ay Aquí hay cosas que no son del Huerto, tío Esto es lo malo, eh Que son muy parecidas Las tierras Y se mezclan, tío Esto es una mierda A ver Se nota que esta no lo es Por el color Pero claro Y sí, sí Me la monto, chaval Hay un montón de De campo que tenemos que aprovechar Aquí que no lo estamos aprovechando Póntelo Ahí está Y el último Vale En principio hasta ahí De momento De momento Luego ya veremos Pero sí, de momento Sí, esto lo voy a acabar de abrir Todo el rato Todo el rato Un buen cacho Y creo que ya que estoy cavando También me voy a ir a la zona Donde está la base ¡Ey! Su puta madre ¿Cómo ha venido, chaval? Me ha escondido el cabrón Me va a reventar la casa ¡Como de puta! Ven para acá No sé si tengo bloques para construir Tengo que mirarlo Y poner a construir los que no Los que no tenga ¡Me cago su puta madre! Qué susto me he dado, chaval ¿Pero por qué me he asustado tanto Con este juego de mierda? Que lo paso mal, ¿eh? Pues de puta viene otro Míralo Se me ha roto Ven aquí Ven aquí Me meto demasiado, tío Me meto demasiado en el puto juego Y me la lío ¡Ay, Dios! Puta madre Vale Salgamos de aquí Salgamos de aquí Vamos a terminar esto un poco Así Tengo que mirar a ver Lo que os he dicho De los bloques de De baldosas A ver si los tenemos hechos Si los podemos hacer Que no los recuerdo Yo en el inventario no los tengo Me piro Me piro, tío Que esta gente es muy mala Me la van a liar Bueno, lo primero Miradlo aquí Lo de las baldosas A ver si suerte No, aquí no hay Hay un par de chismes estos Pero esto no lo necesito Por cierto Déjate todo Déjalo huevos A esto Vale, si hay bastantes Haciéndose Y más que se van a hacer Evidentemente Fabricar Por cierto Dame esto Y déjalo por aquí Ahí está todo colocadito Vamos a poner Todo junto Esto aquí abajo Vale, los juegos Creo que no los ha colocado Los ha puesto en el Bueno, creo No los ha colocado Los tiene puestos en el inventario No sé muy bien por qué Pero no lo ha hecho No lo sé Me imagino que estará lleno El contenedor Y por eso no ha cabido más Hostia Lleno no Lo siguiente Hay de todo aquí tío Hay de todo Pero muchísima cantidad de todo Claro, no voy a sacar nada Porque para qué voy a sacar nada aquí No tiene sentido ninguno Vamos a empezar a repartir ya Por los diferentes contenedores Huevos fuera El piquito este no va aquí Esto es para vender Y ya está Vale, pues venga A poner un poquito de orden en esta zona Vamos a ver si podemos Reparar toda la base por completo Esto de aquí Hay que hacerse un montón de antorchas más Para toda la parte de abajo Que se vea bien tío Porque ahora Ahora vemos Pero en cuanto me quite la pala No se va a ver una mierda Claro Claro Que no se ve nada tío Vale Otro huequine Vale Y ahora lo suyo sería Pillar los materiales Y dedicarnos a A mejorar todo con piedra buena Ya tienen hierro y tal Pero no tienen piedra A doquines no me he hecho más Están haciéndose Los ¿Cómo se dice? Los bloques de baldosa Pero no están haciéndose No están haciéndose A doquines pequeñitos tío Hay que aprovechar Oye ¿Te mueres de hambre otra vez? No se llena nada tío El fulano este Vale Dame esto Dame esto de aquí Aunque sea nos hacemos uno tío Yo que sé Por aprovechar algo de madera Vale Y esto Fabricar Dos Fabricar Veinticuatro Son un montón eh Pero es que no tenemos para hacer otra cosa de momento A ver sal Anda mira Ya que estamos por aquí Voy a intentar hacer el show ¿Verdad? Que el otro día no No lo hice Y solo me falta madera Vamos a pillar un poquito de madera Y me has dicho que se hace aquí ¿No? Supongo Go tool Sí fabricar Por eso que se fabrique con lo mismo que En la mesa que necesitamos la herramienta ¿Verdad? Bueno Está bien Son dos minutillos Algo de clay Bueno clay De doquines Sí que he podido pillar Algo más se está haciendo Y me voy a ir a reforzar ya La base Daremos más paseos y tal Pero bueno Así aprovecho un poquito la noche Y Bueno esto también habría que levantarlo todo Vale Bueno da igual Ahora primero Primero la base Luego ya levanto la tierra Porque es que realmente lo importante es la base Va a venir el día de la horda Y no vamos a tener todo reforzado al máximo Y es importante Bueno Solo tengo hierro para mejorar No importa de momento Pero hay que meterle madera Y hierro a tope Todo lo que podamos Tanto Reforzar como mejorar Mira, mira, mira Vale guay Bueno un poquito de piedrina No le viene mal tampoco Vale Piedrita Piedrita sobre todas las zonas donde más le pegan Que es al final del todo Luego ya cuando tenga el resto Seguramente podamos reforzar Todas las patas No va a haber problema Pero claro Es mejor ir a por las que ya rompen Que a por las que no han tocado Y yo no veo nada ya Ahora Hostia Ha desaparecido chaval Literalmente Venga Uno Dos Y tres Ahí está Mucho mejor Ya mucho mejor Poner directamente los Las baldosas Pero bueno Esto ahí Y eso ahí Están todos igual Y si están todos igual tío Ya pues a lo mejor no debería haberlo puesto Ya está hecho Yo no lo voy a quitar Pero a lo mejor no debería Bueno No hay más No hay más para reforzar Realmente Quizá para mejorar un poco Pero reforzar nada Nos queda aquí La escalera por reforzar Vamos a poner los bloquecitos Ahí lo tienes Un bloque por aquí Dos Esto sería Escalera Bien Y tres Perfecto Ahora hay que cambiar el bloque Y ponerle de escalera A ver si no lo rompen demasiado El próximo día Porque estos cabrones Se paran aquí a reventarlo Ya quedamos Creo En hacer esto bastante más amplio Entonces podemos aprovechar Que tenemos un montón de bloques Para hacer la escalera Un poquito más amplia Además que con hacerlo así Ya se sujeta suficiente Lo vamos a poner de los dos lados Para que entiendan Que se puede subir perfectamente Vamos a ver Uno Dos Tres Seguramente exista un bloque Mira se está haciendo de día Maravilloso chaval Lo único malo es que me voy a tener que ir a A dar vueltas ¿Sabes? A por los vendedores Pero bueno Es que es fundamental Bien Y con este triangulito Lo que vamos a hacer es cerrar Aquí para que aunque se vayan a caer Vale Lo que vamos a hacer es Poner el bloque de tal manera Ahí está Que los cabrones entiendan Que hay que venir por aquí Ahí está Que llegan Se van juntando Algunos se caerán y tal No está mal Y además Como tenemos este bloque Podemos ponerlo directamente No hay que reforzar ni nada Es venir y colocar el bloque Tío Eso es genial Tengo 41 Me sobran bloques De momento Vale Y sería venir y colocar el bloque El día de la horda Aunque Nos faltaría un poquito de doquines Para mejorarlo Pero no importa Bueno Repárate esto Tenemos todo más o menos reforzado Por aquí No hay problema Quizá Habrá que pegarle un poco A esto Y ponerlo bueno Ya de piedrita buena Ahí está Toda esta parte de aquí Dos de ellos al menos Porque son Incluso hierro O sea Aunque sea solo hierro Pero poner todo esto de hierro Tío Porque si no al final Bueno Alguna de las flechas Que me hace yo explosivas La voy a liar Pero fijo Yo me conozco Y la monto parda Vale Aquí está mejorado Este no Y se acabó el lado Bueno Bueno Alguno más estará haciendo Y este que ya lo cerré El otro día Y está desfregado Pero bueno Vale Bueno es de día Está bien Qué gusto Tío Se puede ver Es que Uff Qué diferencia No mola eso No tener casco de minero No mola nada Acabemos de De mejorar O de preparar La base Para la horda Hay que eliminar Toda una montaña Bueno Toda no A lo mejor Pero Gran parte de ella Sí Es por toda esta zona Hay que empezar a A quitar terreno A quitar terreno De por aquí Voy a recoger un momento Las antorchas Pero tío Coge la antorcha Que yo he leído Ahora la antorcha A ver El tío se mueve Así sigilosamente Hay que tener cuidado Para no liarla Ahora Vale Pues quitamos montaña De hecho Antes de nada Voy a poner a hacer Los adoquines Para que no paren De hacerse los adoquines Porque como tarda en entrar El material Vale Ahí está Y mira Mira Ahí está ¿Y esto cómo se llama? Yo no sé qué es Pero seguro que lo puedo utilizar O crear Quiero decir No sé Madera Madera Receta Seguro que está por aquí Míralo El planner Planner Madera Otra blade Vale Bueno se puede hacer Blade Fabricar Un minutillo Vale Y luego madera Perfecto Ya tendríamos dos herramientas puestas Muy bien Pues es un minutillo Un poquito Va a tardar un poco más De lo que O sea un poco menos Perdón De lo que voy a tardar yo En limpiar la montaña esta Pero bueno Así aprovechamos Y nos hacemos la herramienta A la vez que Acabamos Tíos Podría darme el paseazo Desde ya E ir directamente al vendedor Porque están bastante lejos Y así llegar cuando abran También es buena idea Pero bueno Esto es fundamental No hay que hacerlo A ver si en lo que se termina La herramienta La vamos a poner aquí Un par de triángulos Bien puestos O bueno Esto no falta Cambiar la rotación Solo hay que girar el triángulo Uno, dos Tres Y no cabe Bueno si cabe Pero no me está dejando Ahí está El cuarto Sí Y ponemos el último Ahí está Vale Perfecto Ya queda la base Bien Bien molona La verdad Va Tiene una pintaza Que te cagas Esta base Perfecto Lo suyo sería quizá Darle un poquito a esto Para que vayan Suena a hierro Pero le pone Le pone piedra tío Qué mal Qué mal Bueno no importa Aquí como veis Ya lo he limpiado bastante A lo mejor quizá un poquito más Habría que quitar por aquí Pero no es tampoco necesario Para nada Dudo alguna Pero esto se lo Uff No, no, no No hay que abrir el suelo Hay que abrir el suelo Tampoco raro Pero no hay que abrirlo A ver si se ha hecho ya la herramienta Tíos Ojalá No Le quedan 42 segundos Pues en lo que dejo Por aquí quizá Fabricamos 24 más 3000 Vamos a colocar esto Fuera Fuera el hierro Esto lo vamos a juntar todo Ahí está Totalmente puedes quedar por aquí Me podría hacer unos Reaper Kits ¿Verdad? Vamos a intentarlo Tenemos herramienta Perfecto Y tenemos el Reaper Kit La herramienta la voy a dejar aquí En lo que se hacen los Reaper Kits Son 5 minutos Como veis se pilla bastantes cosillas De la base Bueno sobre todo para comer un poco Y para beber Uy usted no he pillado el agua No he pillado el agua Pero bueno Vamos a ir al primer vendedor En lo que se hacen los Reaper Kits Y luego me voy a los demás vendedores Que tenemos otros 2 3 vendedores 2 que yo sepa donde están Y luego un tercero que no se donde está Pero que tenerlo lo tenemos A ver si hay suerte gente Y tienen Y tienen lo que necesitamos Que es el Iron Sand Este Si ya tienen lo demás El Tamahagami y tal Que creo que eso no se puede comprar También lo pillamos Pero de momento Iron Sand Es lo que necesitamos Por cierto Estoy yendo sin el dinero Estoy yendo sin dinero Al vendedor No tengo tampoco Muchos Reaper Kits La verdad Es una pena Pero bueno A ver Dame todo Gracias Los Reaper Kits Estaría guay para vender Cositas y forrarnos También Sería genial Una zombie para aquí Habrá suerte Estarán pegando Vendrán por allí Voy a intentarlo A ver que pasa Voy a venirme aquí Tío chaval Es que esto Se ve muy poco apetecible No le están pegando Por fuera tío Hay que quitar pinchos Hay que quitar pinchos Porque le están pegando Por fuera No sé si por fuera O ahí atrás No sé dónde Pero le están golpeando A las puertas a lo mejor Sí mira la puerta Le están pegando Claro Claro ¡Eh! Coño Sin arma Vale Que hijos de puta tío Está claro que No iba a funcionar Está claro Bueno Una pena la verdad Yo juraría que esto Eran cuadraditos Pero bueno No importa Yo te cambio otra vez Ah no Claro Porque acabo de poner Los triángulos Evidentemente Vale perfecto Pues aquí nos faltaría Una puerta Faltaría una puerta He ido al vendedor Y he vuelto Porque no No estaba No estaba abierto Así que me ha tocado Darme la vuelta No pasa nada Vamos a hacer unos Terrojos por aquí Guapos Necesito Que vengas tú Y que vengas tú Ah claro Me falta madera De ahí un huevo de madera Activar De rojo Activar tres minutos Son cuatro y tres siete Y tenemos ahí cinco minutos Vamos a ponerle ocho Y que sobre Perfecto Que se vaya haciendo todo Tiene más gente todavía Cierro el momento No es donde están Pero están Bueno he venido por la puerta Eso quiere decir Que ya interpretan las paredes Como algo bastante poderoso Y que no se puede atravesar Eso es una gran ventaja ¿Habrán hecho más? Seguro Claro dos más Perfecto Quedarían dos más por hacerse En lo que volvemos del vendedor Y le ponemos la herramienta A ver Eh ¿Ha abierto ya? Ojalá Ojalá chaval Vamos a ver Eh Puedo ver tu inventario Ha reseteado Queda un día para la horda Hoy es día 34 Y además mola que haya reseteado Porque hoy necesitamos que tengan Eso que venimos a buscar Iron 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 No tiene nada eso No Este no tiene nada De momento Bueno de momento No tiene nada Y ya está Vamos a ver que más tiene por aquí A ver si hay algo interesante En principio no parece que haya nada así De lo Mira No Mierda que susto tío Pensé que era esto Pero no es black powder Mmm Que pena Que pena Bueno le diría que te dijesen Eh Como conseguir las cosillas ¿Tienes trabajo? Si Vamos a pegar alguno cerquita De nivel alto Aunque no lo hagamos No importa Vale Las de nivel 5 ¿Cómo serán chaval? Porque si la de nivel 4 Ya fue gigantesca Que fueron 40 minutos de misión ¿Cómo será la grande? Vamos a marcar al siguiente vendedor Lo tenemos por aquí En la lejanía Otro día Que turra cruzar esto chaval Pero está Es este ¿no? No sé si es este tío No sé si es este o este No esto no puede ser Ah no Es que el otro día me perdí Vale Es que claro Como no lo tengo marcado Me pegué una perdida Pegué una perdida Que flipasteis Espera Vende Vendedor ¿Qué me pasa hoy tío? Ahí está Vendedor Vendedor 4 Tenemos pueblo 4 Tenemos al vendedor 3 también Que este está a 2 kilómetros Joder Están todos de ultra mega paseazo Mierda chaval Quizá podría Bueno no hay problema Corriendo no hay problema Porque además no me paro ya Ni a por los nidos O sea simplemente corro Y ya está Y hasta Hasta que llegue Que está el vendedor por Ah bueno no está marcado Vendedor La V Ahí está Ahora sí Vale 1,6 Ahí lo tenemos En línea recta Ya estamos A la puerta Dale ahí al zombie Que hay un montonaco de ellos chaval Pero dale Y no le da ¿Por qué no le da? Pero dale loco Madre Madre Además esta tenía venenazo ¿no? Sí, sí lo tenía tío Hace bastante más daño se supone Pero Solo a veces Y cuando lo hace se nota Pero fijaros bien la cantidad de zombies que hay por aquí Yo me he venido por el otro lado Bueno he recorrido el camino en vez del lago Porque el otro día con el lago Que tardada chaval Que mala decisión fue lo del lago Pero bueno da igual No importa Uh Ven por aquí Pero que pero Ah la estamina Mierda la estamina chaval No me dura nada ¿Dónde está la estamina? Ha morido No sé eh Es que Respecto a cuánto dura la estamina Y cuánto mata el arma Prefiero la naginata tío Con diferencia Mata muchísimo Y mira que tengo metido el Bueno ahora ya no está tanto El había bebido un poco Debe beber un poco más Había bebido un poco Y claro yo tenía recuperado un poco de la estamina Uy como me ha Me ha troleo la puerta al máximo Bien vamos al vendedor No tocaremos la guillotina esta vez Que el otro día ya me la lié Que susto me di con la guillotina Fue una locura tío Que cabrones Vaya troleada Segundito Ponte Ah ya no hace falta Ya lo tenía puesto en el cinturón Vale Ahí está He intentado traerme Todo lo que se me ha ocurrido Que necesito para poder Estar a gusto tío Curaciones Comidas De todo De todo Ah me he acertado Vale Inventario Ojalá lo tengas tú Y no tenga que darme más paseos No va a suceder Porque yo sé cómo funciona esto El juego en sí Y no Nunca te da lo que quieres ¿Sabes? Bueno nunca no Pero cuesta que te dé lo que quieres Yo no lo veo por aquí Black powder Multiblock Amo Nada Y aquí Nada Bueno voy a buscarlo Por si acaso no lo he visto Iron Nada Y Iron Nada Una pena la verdad Una pena Además de este hierro Que yo sepa De precio de venta Con este hierro Creo que no se puede hacer El powder No voy a pillar la misión Ni nada Porque está ultra lejos Pero si podría empezar a vender Eso si podría hacerlo No me he traído para reparar esto Mierda Bueno pero puedo reparar Este por ejemplo Que no es muy caro Y venderle Esto tirado a la basura Y venderle el pico A ver Inventario Venderle el pico Y venderle la modificación Y algo de pasta Si me saco Pero bueno Ya veis No hay gran cosa La verdad Esto está todo Sin tocar Que raro Que me haya tocado yo esto Ah porque Viene super rápido Es cierto Viene ultra rápido Y no podía Destroy it intacto Claro Vale vale Perfecto Voy a estar luteado Maravilloso Como viene rápido Pues no pude quedarme a lutear Pero fíjate La cantidad de zombies Que hay por aquí Pero fíjate chaval Es que Que asco de sitio Coño esto es nuevo Esta zona es nueva Esto es una cárcel Que si me meto yo Hostia me la he liado Mira por aquí Si me meto yo Me quedo fijo aquí atrapado Pues estará la entrada Ah no estará la entrada Estará la recepción Tú ¿Por dónde salgo entonces? ¿Por dónde pones? Vale vale Ya está Ya está Por la recepción Vale vale Hay mucho zombie enfadado Me parece a mí Nosotros nos vamos a marcar Al otro vendedor Vendedor 3 Marcar Que está a Dos kilómetros y medio Está todo muy lejos Está todo muy lejos No pasa nada Pero Está muy lejos Hacemos lo de urgente Porque Qué viajes Vosotros bien lo sabéis A ver Voy a buscarlo directamente Un segundo Sal 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 Un segundo Porque aquí viene Hasta del otro lado Pensé que era ese tío El que venía A reventarme desde atrás Vale No Algo mismo Pero conmigo dentro Vale guay Que no puedan entrar Y reventarnos A ver Inventario Iron Joder No hay nada tío No hay nada Bueno Esto podría comprármelo Pero no me interesa El maíz Lo tengo desbloqueado Por accesorio Y aquí tampoco hay nada Hoodie Está complicado tío Lo de Los materiales Está complicado Qué pena Porque ha reseteado Podríamos haber venido ayer Y haberlo Haberlo mirado No creo que lo hubiera tenido Pero bueno Y por sand Tampoco Evidentemente Hay que encontrar Cómo Cómo fabricar Este iron sand O no ser que sea Un material exclusivo Del vendedor Estamos jodidos Nada Es que no hay nada No hay nada Ni siquiera interesante ¿Sabes? Porque podría haber Otra cosa así Guay Esto no voy a pillarme Los noodles Ni de coña Bueno No lo quiero para nada Los noodles de momento Bueno Nos quedaría ir Al último vendedor Que no sé dónde está Vamos a intentar Encontrarlo así A través del mapa Que hay un pueblo aquí Podría Aquí está el laberinto O sea que este es el vendedor 3 Y el vendedor 4 ¿Dónde podría estar tío? O el vendedor 2 En este caso ¿no? Esto es el laberinto Aquí está la muralla Aquí hay un pueblo ¿Podría ser este el vendedor? No porque el vendedor 1 No es este Vamos a ponerlo ya Ven Vendedor Ah Uno He puesto 11 Pero da igual Nivel 4 despejado Vale Ese es el otro lado ¿Cuál será? Este no es Ni de coña Creo que lo he encontrado Gente Creo que es este de aquí Al lado de la biblioteca Creo eh Porque es que tenía varias referencias Creo que sí Lo voy a marcar ya Vendedor 0-2 Vale Creo que es este Porque estaba Tenía la referencia De un río estrechito Cerquita Y al lado de la orilla Vamos a ir a por él Entonces Vendedor 2 Marcar A ver a cuánto está Otro kilómetro y pico Pero nos pilla de vuelta No hay problema Vale Leventamos cabeza Muy bien Hostia Hoy está siendo un día De extremos paseos O sea No he hecho más que reparar la base Y pasear muchísimo De lado a lado O sea Muchísimo tiempo Ocupa lo de Lo de viajar en este juego No O sea en este mod Tienen que meter vehículos Tienen que meter vehículos De alguna manera O viajes rápidos O no sé qué cojones Tienen que meter Pero es Es increíble Sobre todo por la necesidad Que tienes De visitarlo ¿Sabes? Si no hubiera tanta necesidad No habría problema Porque si vas a por misiones Pues vas al vendedor Pillas la misión Tú tienes tu vendedor favorito Y bien Pero si necesitas ya materiales Los paseos son demasiado Demasiado exagerados Vamos a meterte uno de estos ya Y si no vamos a tardar 3 años Ya Que vaya ahí A tope 3 minutillos Que con 3 minutillos casi Casi lo tengo hecho Bueno Ojalá Pero es verdad Es verdad que lo de los vendedores Es muy Es muy turra Es muy turra Tener que dar tanto viaje Es muy turra Mira Mira el No puede Ha pasado Moisés Por aquí Ha pasado Moisés Chaval Fíjate como está el camino este Yo creo que estos han equivocado Lo han puesto mal Y Hostia A ver Fíjate bien Como está todo abierto Tío Que guapo Que guapo Todavía estoy a 200 metros del vendedor Pero Flipa chaval Curiosísimo el camino este Ya podía haber así varios Tío Porque Lo de cruzar el agua Es una locura Una barca Una barca A ver Yo creo que lo mismo No me miro ya Sí Y bueno Barca evidentemente No va a haber No Y piragua tampoco Ni de coña Kayak Cosas así Nada Es que Según está el mapa Aquí distribuido Una barca Nos vendría de puta madre Porque está todo conectado Con ríos Sería la hostia Realmente como vehículo Podría ser un puntazo En este mod Porque no te evita el paseo Y Puede ir quizá un pelín más rápido No sé cuánto puede ir de rápido Una barca en este juego Sin Sin que se pete Pero podría estar guay Una barca Porque está todo muy cerquita De un río Hola ¿Qué tal? A ver el inventario ese que tienes Vamos a buscarlo directamente Iron Ya no me decepciono Ya sé que no lo van a tener Iron No sé qué Mira esto podemos comprarlo Es caro Pero Es un botiquín de primeros auxilios Esto es importante Solo tenemos uno Me lo voy a comprar Adentro Vale Y ahora A ver qué hay por aquí Tenemos rope Que una me cuesta 16 pavos No renta No renta porque me voy a comprar una Solo para reparar el arco Pero Con los dos arcos Pero ya es dinero Como el que me van a dar Por ellos Me venden un Yagen Ya montado y todo De puta madre Y un botiquín Por 500 pavos Es caro el botiquín Luego no tendré precio de venta El loco de él Pero bueno Pues gente Que lamentablemente Hemos recorrido todos los vendedores Y no hemos encontrado el hierro Voy a leerme la recetilla Usar Y voy a Voy a pillar un par de De pajillas De por aquí Para poder Hacer las cuerdas Porque con las 6 que tengo No me va a dar Creo que eran 10 Por cada una de los U8 No sé Por cada cuerda Mira qué bueno Gracias Y de puta madre Tío Muy bien Muy bien Tres huevitos En dos nidos Dale dale fuerte Con la narinata Y aprovechando Viene una arma súper cara De reparar A ver Uno Recetas Bueno puedo buscar Cuerda y ya está Ah no Coño Ahora no me acuerdo Cómo se escribía Cuerda Tío Rope Rope Hazte dos Fabricar Ocho segunditos Perfecto En lo que llegamos al vendedor Vamos a ir reparando esto Uno Y dos Y esto lo vamos a vender Ahora mismo Vale Peor inventario Para ti ¿No lo quieres? No hay precio de venta por esto Lo he reparado para nada Fuera Vender Vender Esto también no tiene precio de venta ¿No? A la basura Y todo lo demás Me lo quedo Esto a la basura Recuerda no tiene precio de venta Pero Lo guardo por si acaso Y ya está Vámonos gente Vámonos de aquí Me voy Es una misión de nivel 4 No me va a dar tiempo a hacerla Es muy tarde hoy Ha sido una pena Pero Es muy difícil Así que no sé Nos iremos a ver Que hay por aquí cerca Para ir Podemos acercarnos a este pueblo Así rápido Y mirar a ver que hay A ver si encontramos Algo interesante ahí dentro Y para saber cositas interesantes Allí ya estoy viendo Un templo bastante alto Lo cual mola Y aquí tenemos una especie De herrería Que podría tener algo interesante Lo que pasa es que Ya he venido por aquí Y bueno No he luteado todo Hostia Esto tiene bastantes cosillas Dentro No es que sean muy interesantes Pero hay bastantes La cosa es matar Tío Que llevamos un rato Mucho rato Dando ya vueltas Y yo quiero Yo quiero matar a alguien A ver Vamos para allá Voy a llevarme Esta katana normal Aquí Hay cositas luteadas Pero No todo Quieta No te levantes tan rápido Porque rápido se levanta Rápido se acuesta A ver Esto está vacío Ah no Está intacto Cuidado Este no lo he visto Tenemos un pincelito por aquí Que son La verdad que no Es que Es un gran loot Yo lo veía vacío Pero no Tenía Tenía ahí Una buena herramienta Hostia Cuidado Tiene pinta de estar luteado Ese edificio alto ¿Vale? Porque es una biblioteca Ahí puede haber algo muy interesante O no haber nada Al mismo tiempo Porque si es tan interesante Seguro que estaba ahí Yo sé que he estado en uno Pero no sé si es ese Aquí hay peñita ¿Eh? Vale Loco Loco Ya cuidado Este no es Tengan cuidado con este Porque este es de los poderosos Vale Veis que no se muere el tío Aguanta a tope Estamos metiendo un montón de condiciones Y venenazos Y de todo Nada No se muere Vale Evidentemente Esto va a requerir 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 de un colirio caramelado Ahí está Porque nos vamos a lutear Todo el sitio Hostia Mira que bien tú Vale Dame esto Que veamos mejor Bueno Recetitas Papelitos Está bien O sea Tenemos que tener suerte Evidentemente Pero Ya lo hemos tenido Ya nos han dado recetas Que no son las que buscábamos Pero Joder Todos vacíos Bueno están vacíos Lo pone Claramente Que guay esto ¿No? Que guay lo de los libros Tú Siempre tienen recetas Los libros Me encantaría Sería la hostia Tío Sería Sería la hostia A ver si no hay cosas arriba Ni nada No tiene pinta Vale pues Está todo vacío ya Sí Por si acaso Sabes que Yo me puedo dejar algo Vale Pues vámonos a la biblioteca grande No sabía que los edificios pequeñitos También podían tener un montón de biblioteca Y ha sido un montón Pero literalmente un montón Hay que tener ojo Y estar atento Por si acaso Esto es una carnicería Dentro podría haber algún cofre Eh Witter 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 ¿Dónde está? Ahí Dos puntines tenemos Podemos subírselo A la katana O podemos subírselo Al que queríamos hacer el otro día De cuchillos También Cualquiera de los dos Nada Nada Bueno los huesos sí me los voy a llevar Tengo un montón Pero los huesos nunca faltan Yo que luego el pegamento Aunque no Estamos necesitando el pegamento Pero cuando lo necesitemos No nos va a faltar Vale Un pot Que me lo he llevado Pero no sé muy bien por qué Bien 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 Vamos allí Anda que nos molaría Tener una base aquí Montada En el sitio guapo Sí Aquí molaría una base Pero un montón Esto no es puerta Esto está reventado Aquí he estado yo el otro día Vaya Que sí he estado Venga Muerto ¿Le pispó? No le doy tío No le doy Súper cerquita La katana esta Nada Está todo vacío Vale Aquí no merece la pena estar Gente Nos vamos Nos vamos porque Aunque tenga el colirio Si va a estar vacío Prefiero aprovechar el colirio En otro edificio Que no sé cuál puede ser Pero en otro edificio A ver Allá al fondo He visto allí He visto otra casa grande Esta de aquí No sé si será No sé No sé qué tendrá dentro Vamos a pillar un poco De esta mina Un salón tío Un salón de té Qué pena Qué pena Tiene parte de arriba A lo mejor en la parte de arriba Hay algo interesante Se quemará él Bueno, qué cabrón No se ha quemado tío Pues yo me abracé el otro día Yo me abracé Pero bien A ver si hay arriba Algo guay Ojalá tío No le he dado Cuidado Que viene Ahí está No sé por qué Les meto fuerte A los buitres Realmente no creo que sea necesario Pero Les meto con todas las ganas Por si acaso ¿Dónde estás? Hostia Son dos Fuera Y le meto suave No se muere Y un sitio para dormir Nada tío Qué decepción de edificio Qué pena Joder Bueno Tenemos otro al lado Y ya sería el último Para lootear Este es bastante más grande Me parece una finca y todo A ver A ver por aquí Hostia No le he dado Bueno podría haber comida Eso también me viene bien A ver Tarritos Pezina Guay Vale Tenemos otra estantería Por lo menos una No está mal Es una estantería Quieras que no Hombre Nos comodan dos estanterías Vale Perfecto A ver qué hay aquí Bueno Una receta Es dinero Nada Nada Y nada Bueno Este mod tiene Mucha estantería Eso está guay tío Porque normalmente en el vanilla Puesta un huevo Encontrar Crackabucks Y movidas así Hombre Todas las bases tienen Pero hay muchísimas estanterías Se nota que era un pueblo oculto El japonés Eso está bien tío Eso está bien Bueno creo que voy a ir Directamente a eso Y ya Y ya está Porque si no me lío Y me la monto Aquí qué hay Aquí no hay nada tío Aquí no hay nada Un jardín muy bonito Pero ya está Esto es un salón de té O un gimnasio Tiene pinta más de gimnasio Que de salón de té Pues es un salón de té Golpecito Golpecito Uf chaval Vaya hostia Nada Aquí no hay cazuela Vale Perfecto gente Bueno pues ya está Yo creo que hoy lo podemos dejar por aquí El próximo día iremos a por la misión de nivel 4 Nos prepararemos para la horda Porque es día 34 Y el día 35 viene Así que Mañana Mañana tenemos misión Y Uy cuidado Vale Mañana tenemos misión Y el próximo día ya tendremos la horda Y estamos bastante bien preparados Yo creo para ella Tenemos el vino Que ya me habéis recomendado utilizarlo Para el día de la horda Y para eso estaba abordado realmente Porque se ve fatal Cuando tomamos el vino Porque no tenemos el perk Así que nada gente Lo dejamos por aquí Si os ha gustado el contenido Compartirlo Suscribiros Dan un buen like Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao